Por la democracia, si ellos no quieren que participen, no tengo ningún problema en donde participar en las nuevas elecciones, solo me pregunto por qué siempre tanto miedo debo, pero dispuestos a viabilizar, viabilizando y dispuestos a pacificar Bolivia. No sé, no hemos debatido, en todo caso tenemos que reunirnos, porque las candidaturas salen del pueblo, no de la cúpula, no es una candidatura de impuestas, esa es la verdadera democracia para mí, cuesta llegar a consensos, algunos que no ganan en las internas, se molestan, porque por esta forma de practicar la democracia también somos un movimiento político grande. Como cualquier ciudadano, si la Asamblea Legislativa del Fútbol Nacional aprueba mi renuncia, soy ciudadano, vuelvo allá, como un militante más de base, quien sabe aportar con mi experiencia a organizarnos, a movilizarnos por la campaña, y veremos quién salió en su candidato. Repito, si la Asamblea aprueba mi renuncia, pues vuelvo como cualquier ciudadano de Bolivia. No vamos a continuar. Este movimiento político no solamente es en base a los militantes, si usted me acompañó, es en base a los movimientos sociales. En los movimientos sociales nunca van a morir. No había cierta logística para trasladarnos allá. Y ahí, según nos viene, según nos viene, México, y con logística para todos los trasladarnos. Y quiero que sepan, hasta Estados Unidos, había llamado al canciller para dar un avión, y demás, donde nosotros giramos. Yo estaba seguro que era ventana, me imagino.